El PROIXA es un programa destinado a incrementar la competitividad del sector azucarero del noroeste argentino y potenciar su desarrollo productivo. El PROIXA ofrece capacitaciones abiertas y gratuitas sobre temas como plantación, raquitismo y semilla de alta calidad, fertilización, control de malezas, manejo de suelo, cosecha y otros vinculados con la producción de la caña de azúcar. PROIXA agrega valor a su producción. Trabajar juntos es trabajar por todos. Para más información www.proixa.gov.ar PROIXA, Unidad para el Cambio Rural, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Presidencia de la Nación.